Luego que Juana San Miguel dejó su rol como presentadora de Esto es guerra, generando incertidumbre sobre quién será el nuevo compañero de Renzo Schuller en el popular programa de América TV. Los rumores comenzaron a circular, y, después de esto, el conductor del Dialety de Competencia utilizó los primeros minutos de la nueva edición para dirigir un contundente mensaje a Peter Fajardo y a todo el equipo de producción de EEG. Renzo Schuller incómodo por posible reemplazo de Juana San Miguel. La dupla de Benzo Schuller en la conducción de Esto es guerra sigue siendo un misterio. Muchos han especulado diversos nombres para asumir el rol de conductor en el Dialety televisivo, sin embargo, hasta ahora no se sabe con exactitud quién asumirá ese rol. Ante la incertidumbre, el conductor de EEG se tomó los primeros minutos del programa para hablar al respecto y no dudó en mandar unas fuertes palabras en contra de Peter Fajardo y la producción de Esto es guerra, a quienes les pidió respeto para elegir a su dupla. Bajo siete llaves tienen el nombre de la persona que vendría a conducir aquí conmigo. He visto bastante movimiento, tapaban todo, no me dejaban ver. Yo solo le digo a la producción algo. Ustedes saben que soy muy tranquilo, no me gustan las ficciones, pero acá hay un tema de respeto, empezó diciendo Renzo Schuller. Peter, yo te conozco bien, nos hemos ido conociendo, o eso creo, así que te pido, por favor, que no haya sorpresas, fue la contundente advertencia del exconductor de, combate. ¿Qué dijeron los participantes sobre la nueva dupla de Renzo Schuller? En el programa, Renzo Schuller consultó a algunos integrantes de Esto es guerra, por su favorito para asumir la conducción del Dialety y Rosángela Espinosa sorprendió con su respuesta. ¿Quieres que te diga la verdad? Me gustaría que regrese Piero, Díaz, señaló Rosángela, provocando el nerviosismo de Renzo Schuller. En otro momento, un integrante de la producción fue consultado por lo mismo y también dejó entrever que Jean Piero Díaz podría retomar al programa de América Televisión. ¿Te acuerdas cuando te decían, Susu, aparte, donde había un Susu, también había un Pipi? Indicó el integrante de la producción del programa. Joana Sanmiguel se despide de la conducción de Esto es guerra. La despedida de Joana Sanmiguel de Esto es guerra estuvo llena de emociones intensas. En el programa del 1 de agosto, se mostró un video tributo que destacaba los momentos más importantes de su trayectoria en el programa. Cuando comenzamos este sueño, este camino hace 12 años, veo esas imágenes de Patricio cuando apenas era un niño, expresó conmovida. Joana, visiblemente emocionada, expresó su gratitud al equipo de producción y a los televidentes por su apoyo inquebrantable a lo largo de más de 10 años. Tantos sentimientos encontrados, tanta gente que quiero, agregó, mostrando su aprecio por la comunidad que la acompañó en este viaje. ¿Renzo Schuller no aceptaría seguir en EG si entra a Gian Piero Díaz? Después de la salida de Joana Sanmiguel de Esto es guerra, su reemplazo a la conducción sigue siendo un misterio. En el programa del día de ayer, Renzo Schuller hizo un pedido al conductor en caso de que ingrese alguien con quien no se lleve bien. En medio de las especulaciones, Rosángel Espinosa mencionó que le gustaría que el nuevo conductor sea a Gian Piero Díaz, lo que causó gran incomodidad en Schuller.